En esta época se oye hablar de afirmaciones que son una forma de decretos. Muchas personas están probando que la práctica diaria de afirmaciones verbales y afirmaciones silenciosas es el cambio más simple de invocar la ley de dar la orden para crear el bien. En efecto, el uso de las afirmaciones es una simple manera de atraer ricos resultados y de las cuales mucha gente no confía. Porque miran un modo más complicado para la prosperidad. La palabra afirmar significa hacer firme. Mediante la declaración verbal o afirmando el bien que deseas, en lugar de continuar hablando acerca de lo que no quieres, darás ocasión a que comiences a ser estable en la mente y en los éteres invisibles el bien que deseas. Mientras continúes afirmando el bien que deseas, éste se precipita como un resultado visible. Es bueno tener al menos otra persona para usar el poder de las afirmaciones que decrete contigo. Especialmente cuando las situaciones parecen no responder inmediatamente con solo tus decretos. Tienes que estar seguro, por supuesto, que es alguien que esté de acuerdo contigo, con quien tú puedas tratar de lograrlo, y que esa persona también crea en el éxito de las técnicas. Pero si puedes hacerlo por ti mismo, también está perfecto. Tú puedes tener el rico bien de Dios para lo que deseas si pagas el precio de decretar afirmaciones diariamente. No hay manera más fácil para deleitarse en cambio del pensamiento y seguir por la carretera real hacia el éxito. Primero, tú verdaderamente puedes llegar a ser lo que quieras ser, al afirmar que ya lo eres. Te sugiero que hagas de ésta la última fase de una fórmula de tres pasos para la prosperidad. Primero, diariamente escribe tus notas del bien que deseas. Segundo, mentalmente imagina los resultados de éxito. Tercero, osada y deliberadamente, afirma y ordena a esos resultados de éxito que aparezcan. Si persistes diariamente en seguir estos tres simples pasos, no podrás parar el torrente de bien que llegará a tu vida. Ha llegado el tiempo de relajarse y gozar con lo que ya has aprendido. Es preferible escuchar esta meditación con audífonos. Enfócate en un canal y deja que el otro penetre en tu mente subconsciente. Esta es una técnica hipnótica clásica utilizada por hipnotizadores avanzados y funciona de manera asombrosa para reprogramar tu mente subconsciente. Estas afirmaciones son tremendas y profundizan en el corazón de la conciencia de prosperidad y despiertan esta energía de abundancia ilimitada. Así que solo siéntate o acuéstate y relájate. Si estás escuchando esto como una meditación, dedica algo de tiempo a relajar tu cuerpo ahora mismo. Encuentra un lugar donde puedas dejar ir el mundo exterior. Escanea tu cuerpo y relaja los músculos que podrían estar tensos. Toma el control consciente de tu cuerpo y recorre a través de él. Relaja cada músculo. Comienza con los pies, desde los dedos. Ahora relaja tus tobillos y tus pantorrillas. Relaja tus rodillas, tus muslos y tus glúteos. Siente esa relajación subiendo por tu cuerpo y pasando por tu ingle, llegando a tu estómago y a todos tus órganos internos, hígado, colon, páncreas. Siente cómo vuelven a fluir. Relaja tu corazón, tus pulmones, tu pecho. Relaja tu espalda, tus hombros, tus brazos, tus manos. Relaja tu cuello. Subiendo a la parte de atrás de tu cabeza, relaja todos esos músculos que se mueven alrededor de tu boca, tus ojos y tu nariz. Relaja tu frente. Relaja todos los músculos de tu cuerpo. Y simplemente recuéstate o siéntate en perfecta quietud, en total relajación. Ralentiza tus pensamientos, tu respiración. Quiero que pienses y repitas estas afirmaciones desde tu corazón. Imagina estas afirmaciones saliendo de tu corazón. Llénate de una emoción de alegría y felicidad, solo por un momento. Y lleva tu atención y conciencia a tu corazón. Inhala durante seis segundos o más. Y luego exhala durante aproximadamente el mismo tiempo. Toma un pequeño descanso entre la inhalación y la exhalación. Continúa esta respiración y relajación centrándote en tu corazón. Y ese lugar entre tu corazón y el plexo solar en tu mismo centro. Visualiza una luz moviéndose arriba y abajo de tu cuerpo. equilibrando tus chakras desde la raíz hasta la coronilla. Siente la energía crónica que entra en tu cuerpo desde la parte superior del universo y desde el mismo centro de la tierra entremezclándose en tu corazón. Mientras dices estas palabras quiero que las sientas y quiero que imagines la energía del universo y la tierra uniéndose de forma alquímica y saliendo a través de tu corazón a través de estas afirmaciones. Quiero que lo imagines quiero que lo sientas como si fueran reales en tu vida no en el futuro sino ahora mismo. Haz lo real. Puedes repetir estas afirmaciones en voz alta susúrralas para ti mismo o simplemente escucha antes de hacer afirmaciones. Acepta esta simple verdad la próspera verdad sobre ti es que eres un hijo del universo entonces atrévete a prosperar si eres un hijo de la fortuna entonces atrévete a prosperar la verdad sobre ti es que tus palabras están llenas de poder que todo lo hace prosperar tus palabras están cargadas de ese mismo poder la verdad sobre ti es que todo prospera todos te hacen prosperar tú haces que todo y todos prosperen la verdad sobre ti es que has abierto tu mente a la prosperidad y por lo tanto tendrás una demostración de prosperidad dentro de las próximas 24 horas atrévete a prosperar y acepta el gozo porque el espíritu del éxito va delante de ti haciendo más fácil y próspero tu camino cada día y en todos los sentidos estoy creciendo más y más económicamente mis palabras están cargadas de poder próspero ahora tengo un gran ingreso financiero permanente estable y confiable doy gracias porque soy la expresión siempre renovada siempre en desarrollo de vida salud y energía infinitas siempre hay paz dentro de mis muros y prosperidad dentro de mis palacios doy gracias por la salud la juventud y la belleza cada vez mayores soy el hijo radiante de dios mi mente cuerpo y asuntos ahora expresan su perfección radiante doy gracias porque ahora soy rico estoy bien y feliz mis asuntos financieros están en orden divino cada día en todos los sentidos me estoy volviendo más y más rico la inteligencia divina incluso ahora está abriendo el camino para mis bendiciones inmediatas tengo fe en que todo lo que es mío por derecho divino ahora me llega en rica abundancia tengo fe en que todo lo que es mío por derecho divino ahora viene a mí en rica abundancia mis ricas bendiciones no interfieren con el bien de nadie ya que la rica sustancia de Dios es ilimitada y está en todas partes para todos nosotros no hay demora lo que no es para mi mayor bien ahora se desvanece de mí y ya no lo deseo mis deseos dados por Dios se cumplen abundantemente ahora en la manera maravillosa de Dios soy un imán irresistible con el poder de atraer hacia mí todo lo que deseo divinamente de acuerdo con los pensamientos sentimientos e imágenes mentales que creo e irradio constantemente soy el centro de mi universo tengo el poder de crear lo que deseo atraigo todo lo que irradio atraigo todo lo que mentalmente elijo y acepto lo mejor y más elevado de la vida elijo y acepto la salud el éxito y la felicidad elijo la abundancia espléndida para mí y para toda la humanidad este es un universo rico amigable y me atrevo a aceptar sus riquezas su hospitalidad y disfrutarlas ahora soy el hijo rico del amoroso padre celestial acepto y reclamo su rico bien para mí en cada fase de mi vida mi propio éxito dado por Dios en forma de ricas ideas y ricos resultados aparece ahora estoy experimentando una salud perfecta una prosperidad abundante y una felicidad total y absoluta el mundo está lleno de gente encantadora que ahora me ayuda amorosamente en todos los sentidos entro en una compañía innumerable de ángeles estoy viviendo una vida deliciosa interesante y satisfactoria del tipo más ampliamente útil debido a mi propia salud riqueza y felicidad ahora puedo ayudar a otros a vivir una vida placentera interesante y satisfactoria del tipo más ampliamente útil mi bien nuestro bien es universal estoy iluminado por el amor divino y guiado por el poder divino hacia mi trabajo correcto el cual realizo de una manera perfecta por una paga perfecta el plan divino de mi vida ahora toma forma en experiencias concretas y definidas que conducen a la salud la felicidad el éxito y la prosperidad perfectos la inteligencia divina está a cargo de mi vida estoy abierto receptivo y obediente a su rica instrucción y guía la inteligencia divina conoce nuestra necesidad sabe dónde está la casa adecuada y sabe cómo manifestarnos la en el momento adecuado la restauración divina está teniendo lugar el bien que se comieron las langostas de la carencia está siendo divinamente restituido la ley divina del balance y el equilibrio está haciendo su trabajo perfecto dios está conmigo para apoyarme sostenerme y para arreglar todas las cosas confío todo en mi vida al tierno cuidado del padre sé que su voluntad para mí es salud felicidad prosperidad desarrollo espiritual y todo lo bueno nada que no sea bueno puede entrar en mi vida porque dios está a cargo doy doy gracias por el cumplimiento inmediato completo y divino de estos deseos esto esto o algo mejor viene en el momento perfecto de acuerdo con el rico bien de dios para mí la la inteligencia divina ahora trabaja en mí en mi vida y en mis asuntos para querer y hacer lo que sea para mi mayor bien ahora se me muestran nuevas formas de vida y nuevos métodos de trabajo abandono las formas y métodos del pasado experimento mi trabajo perfecto de la manera perfecta lo que ahora me brinda una satisfacción perfecta y una paga perfecta no tengo nada que temer pues el espíritu del bien de dios está obrando y se están produciendo resultados divinos la intuición divina ahora me está mostrando el camino la intuición divina ahora está trabajando en mí y a través de mí en y a través de todos los involucrados dios produciendo fácil y rápidamente el resultado perfecto tengo una fe inquebrantable en el resultado perfecto de cada situación en mi vida porque dios tiene el control absoluto el poder todopoderoso de dios va delante de mí haciendo fácil feliz y agradable mi camino uso el poder próspero de la inteligencia divina en sabiduría integridad y buen juicio en todos mis asuntos financieros doy gracias porque cada obligación financiera se paga a tiempo cada día en todos los sentidos me estoy volviendo económicamente independiente con la ayuda de dios todas las puertas financieras están abiertas todos los canales financieros son gratuitos y ahora me llega una generosidad infinita doy gracias porque mis ingresos financieros ahora aumentan poderosamente a través de la acción directa del rico bien de dios recibo toda la abundancia y prosperidad que el universo tiene para mí doy la bienvenida y acepto la abundancia ilimitada en mi vida hoy brilla mi luz todo lo que hago tiene éxito y mi creatividad se expresa en todo lo que hago hoy mi abundancia financiera se desborda nací para ser próspero nací para ser próspera tengo abundancia de sobra y mucho para compartir la abundancia me rodea y reclamo mi parte hoy siempre entra más dinero del que sale el dinero llega a mi vida libre y abundantemente tengo abundancia ilimitada estoy agradecido por el eterno fluir del bien en mi vida el dinero la prosperidad y la abundancia me llegan cada vez más uso la energía para crear lo que deseo me pasan cosas buenas sin esfuerzo todo lo que he dado está regresando a mí de varias maneras entiendo que dar es un regalo como doy recibo también cada regalo que doy beneficia y habilita a otros honro a las personas y reconozco su valor en todo lo que hago expreso bondad hacia mí mismo y hacia los demás tengo suficiente para mí y para los demás hoy expreso gratitud y espero que ocurran milagros y bendiciones en mi vida nunca desestimes el poder de las palabras tú haces tu mundo con tus palabras como lo dijo Jehová en el principio si no gustas del mundo que has creado con tus viejas palabras de carencia limitación discordia y tiempos difíciles puedes empezar a construir un nuevo mundo de ilimitado bien y prosperidad cambiando tus palabras de ordenar y decretar las personas han encontrado que la ley de decretar es una de las más fáciles y rápidas para producir los mejores resultados para ellas tomaron oraciones afirmativas que satisfacieron sus propias necesidades y las declararon una y otra vez mentalmente por lo menos 15 minutos o quizás por cinco minutos tres veces al día si no estaban en circunstancias que les diera privacidad para recitarla oralmente las escribían docena de veces una de las frases era amo lo más alto y lo mejor en todas las personas y ahora me dirijo a lo más alto y a lo mejor de las personas hay cientos de frases afirmativas que puedes usar para ordenar que el bien aparezca pero declaraciones definidas de órdenes se deben usar para satisfacer necesidades definidas no debes vacilar en usarlas finalmente te recomiendo decretar esta afirmación cada mañana antes de salir de tu cama justo después de agradecerle a Dios este es el día de Dios un buen día declaro bueno este día y todas sus actividades y cuando vayas a dormir decreta esta afirmación mientras me acuesto para dormir en paz agradezco a Dios por mi día exitoso descanso tranquilo sabiendo que la inteligencia divina está renovando mi mente y mi cuerpo y preparándome para un día aún más exitoso mañana tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido si este video resonó contigo puedes dejar tu me gusta compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios hasta la próxima esto es universo consciente si te ha gustado este video puedes dar like comentar o suscribirte vamos inténtalo te estamos esperando